Estamos desarrollando uno de los encuentros de formación para acompañar a los equipos docentes en el desarrollo de secuencias didácticas de disciplinas específicas. En este caso, el eje que vamos a trabajar hoy es la integración de las tecnologías de la información y la comunicación a estas secuencias didácticas. La idea es seguir reflexionando y seguir pensando qué potencialidades tienen las tecnologías para integrar los diferentes momentos de una secuencia didáctica. Vamos a estar trabajando en ese eje y seguir profundizando lo que venimos haciendo en encuentros anteriores. ¿Y los docentes que participan ya vienen con alguna propuesta, ya están trabajando en algún proyecto? Sí, los equipos ya están conformados, ya han definido el tema que van a trabajar y de esa forma podemos estar trabajando ya con los avances y con la idea que vienen hoy a proponer. Nosotros vamos a estar acompañándonos, acompañándonos a ellos en este proceso y la idea es que vayamos explorando algunas herramientas que pueden estar incorporando las actividades. También la idea es que ellos puedan producir algunas de las partes de la secuencia didáctica desde una dinámica de trabajo colaborativo. La idea hoy es ofrecerles un espacio colaborativo de trabajo para que en algunos momentos que no se puedan encontrar en el mismo espacio físico y en el mismo tiempo, puedan estar también desarrollándolo en otros espacios virtuales. Por último, ¿cuáles son algunas de las herramientas que se podrían estar utilizando o que se van a visualizar en este curso? Principalmente herramientas de edición colaborativa, algunos espacios virtuales, también herramientas que se pueden disponer a través de la web 2.0 y otras que van surgiendo de acuerdo a las disciplinas específicas que también pueden estar disponibles y son de libre acceso, que pueden estar incorporándolas a sus propuestas educativas.